¡Hey, pittito guys! Bienvenidos un día más a mi canal Nos encontramos aquí en Survival Games Y vamos a ver si conseguimos hacer algo en el digital Nada, no hay armas, no hay armas No hay armas, tío Lo que hay algo que tengo claro es que en este mapa De hambre no nos vamos a morir, vamos Eso está más claro que el agua Aquí he visto, he visto un cofre por aquí, me ha aparecido, ¿verdad? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Pero qué haces, niño? ¡Soy yo! ¡Mamón! ¡Me has copiado! Venga Uno menos ¿Alguien quiere más? Vale, ahí veo otro tipo Vale Has matado a Patatita Y ahora voy yo a por Patatito Bien Bien Se va, se va Pero será cagón Ah, si es Patatita Patatita Tócame la pollita Patatita Venga, Patata Vamos, Patatita Te he tocado un poco la colita Vale Arma Vale Tengo esto Tengo esto Y tengo esto Que aunque sea Reulinchi Nos vale de momento Bien Soy sub, me dice Esto no puedo hacer Excepciones Es sub Ya nos encontramos, la verdad Con los primeros Subs Vale Vale, vamos a por este El primero El primero que me va a cepillar Es este Lo malo que luego va a venir detrás mía Va a venir Otro Venga Uno Dos Tres Venga Cuatro Puta Puta Vale Nos hemos de pillado otro Ya vienen en team Vienen en team Que asco me dan los teams Por favor Vamos Madre mía, chaval Como los he puesto Vale, botas Se que he visto un casco Ahora Estoy arriesgando demasiado Vale Vale Madre mía Llevo el pulso a 8900 Tío Vale Tengo que recargar un poquito De vida H7 9 Vale Tengo que recargar vida Chavales La patatita Sigue hablándome Una patatita Tu Apoyo Patatita Hacemos así Y así Ahora Hay Vale Conseguimos No tenía este ninguna manzana de oro No Hubiese sido demasiado ya Vale Yo sigo Buscando Aunque realmente Ahora mismo Estoy un poco jodidillo De vida Quedan 5 Venga No voy a gastar ni de mi comida Comemos directamente por aquí Venga Será que no hay comida Vale Vale Madre mía Como estoy Estoy rompehuesos hoy Mira, mira Por allí veo un tipo Claro Sofía Pues un saludo Para Sofía Alilech No Muchas gracias Por tu suscripción Repito Vale Voy a comer Para seguir Ya me están dando instrucciones La verdad Que no me gusta eso De que me den instrucciones Vale Ahí Vale Team partido Venga Vale Comemos un poco Y voy a por el team Obviamente Aunque me maten No me voy a quedar aquí Porque si hay algo Que en esta vida No aguanto Son los campers Y es justo lo que estos están haciendo Vale Venga Venga O sea que está lleno Vale Lo primero me voy a ir a por este tipo Me voy a por este tipo Bien 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 Vale Sé que está ahí Así que me subo a por él Vale Vamos a por él Me va a costar un poquito Pero vamos a ir a por él Vamos que sí Vamos Si hay algo Que no voy a hacer yo Es quedarme aquí a campear Vamos Madre mía Como estamos Madre mía Esta pechera Esta pechera Venga Bien comidos Y a la batalla Madre mía Desear Hazme suerte Bueno no No lo voy a poner Que si no van a venir Directos a por mí ¿Dónde está aquí la gente? Vale El primero que voy a ir A por ese creo No Vale Vale Que nos hemos quedado a las puertas A las puertas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!